Ocurrió en Puente Piedra. Un mecánico avanzó varios kilómetros sobre el capó de un vehículo que acababa de ser robado de la puerta de su taller. El delincuente iba a toda velocidad, pero el hombre hizo lo imposible por aferrarse durante esos minutos de tensión. Alexander Vargas abrió su local ubicado en la avenida Rosaluz hace cuatro años. Sin embargo, jamás había vivido un hecho similar. En el momento de salir, en lo que estábamos en la reunión, veo que el delincuente ya estaba con el vehículo en movimiento. Percatarme de toda esta escena, solamente reaccioné tratando de romper la luna de copiloto, ¿no? He dado dos puñetes tratando de reventar esta luna para poder ejecutar alguna reacción de que se detenga el vehículo. Yo comienzo a golpear el parabrisa y todo el capó y es ahí donde él, en vez de abrirse, más bien se apega hacia mí. Y entonces mi reacción fue la de retroceder y en el momento que estaba retrocediendo es donde casi me coge de manera completa todas las piernas, ¿no? Y yo reacciono en curvarme y es ahí donde mi mano izquierda sí o sí se detiene, trabándose entre la rejilla y el capó. Aprovecharon un mínimo descuido para llevarse el auto de su cliente. Todo pasó en cuestión de segundos, cuando su anillo quedó atascado en una de las plumillas del parabrisas. Y con la muñeca doblada ya me estaba arrastrando. Entonces mi reacción fue primero de poder coger la posición en donde mi mano no se vea afectada o fracturada. Y no me comprometan las piernas con la rueda que estaba en movimiento. Fue la de reaccionar, no sé en qué momento, terminé encima del capó. Pidió auxilio, pero el delincuente no se detenía. Recorrió aproximadamente 5 kilómetros hasta que todo terminó gracias a la persecución de civiles motorizados, de sus propios vecinos y de serenos del distrito. En ningún momento se detuvo para yo bajarme o se detuvo con la intención de abandonar el vehículo. Él dejó el vehículo en movimiento conmigo arriba. ¿Y cómo se detuvo? El vehículo en lo que seguía en movimiento se impactó contra un murete y un árbol y cerca de un poste, frente a una loza deportiva. Resultó ileso. Reaccionó a tiempo para encogerse antes del impacto. Los serenos ubicaron al sujeto escondido en una vivienda abandonada en la zona de San Remo. Luego lo llevamos a la comisaría, un hecho que también está mal ejecutado por los serenazgos y por la policía, o no sé quién realmente ha dado la orden de hacer eso. Cuando me dijeron que cuando ya es un robo agravado, cuando ya hay evidencia demasiado, era para que la direccionen a la de PINCRI. Preocupados, lo que Alexander y su pareja ahora piden es que este delincuente no sea liberado.